Hey, que tal mi gente, como es... ¿Qué tal? Hey, Chilindro, que tal, como estás? ¿Me equivoco o llegaste temprano hoy? Vamos, brother, que solo tengo 3 minutos antes de iniciar la sesión de fotos. ¿Tienes algún problema con eso? Sí, brother, pero tengo que ver si tengo algún compromiso. ¿Tú sabes que hay más gente adelante? No era una pregunta. Vamos, vamos, te voy a dar 3 minutos para que haga el beat. Te darían que de menos, pero tengo que buscar el ángulo justo para hacer una Instagram historia. Muy difícil en este estudio. No, 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 no. Escúchame, brother, pero ya van varias veces que tú me lo dices. Si este estudio te apesta tanto, entonces, ¿por qué tú vienes? ¿Por qué continúas grabando aquí? Brother, pero ¿qué preguntas tú haces? Ya van dos veces que te lo digo. Yo soy un artista, un emprendedor De cualquier modo tengo que ahorrar dinero Tú deberías sentirte orgulloso Que yo, Chilindro Doors Con mi un millón y medio De followers en Instagram Venga a registrar, venga a grabar En esta porquería de estudio Mira, hey mami, te voy a hacer un video Te voy a hacer un video Para cuando me haga millonario y famoso Sepa que empecé de abajo Así que mueve, te comienzas el VIP Ya, está bien, ya Ya, está listo, brother Está listo, brother Sí, 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 sí Con este micrófono, vamos Fumándome uno, empecé a besarte Por romper ese culo hace rato que yo estoy recho Muchos lo han hecho, pero no han podido Porque tú sabes que soy el negro, mami Que te sube lo brillo Yo estoy perdido en tu cuerpo En tu piel Yo estoy atento por eso Es que no me detengo, mami Tú sabes que soy un perro realengo Como el amor de Jomel y la perversa Yo en ti, yo en ti, yo me vengo A ti te gusta dámela y a mí me gusta echártela Cuando voy pa'l baño, tú sabes que voy a quitarte la ropa Tú eres una copa, se rebosa Tú eres mi loca, tú sabes que yo reboto como una pelota Cuando yo te tengo cerca, mami Voy al acecho Por ti yo te lo digo, mami Cuántas veces te lo he hecho Yo te lo meto bien Mami, te lo hago bien Me gusta, quítatelo suave Y creerte sin sostén Sin panty, sin tanga Me gustan tu bubi, tu culo Tú sabes cuándo se mueve Y eso baja y sube, negra Me gusta verte en cola ley Yo soy tu perro Cuando te tengo en cuatro No sabes cuánto me alegro Mi suegro, tu suegra Ellos están quillaos Los que no saben, mami Qué tido Wow Tónalo ahí Chau